Buenas mis, buenas con todos. Bien, voy a comenzar hablando sobre la vacunación. Pero, ¿qué es la vacunación? La vacunación es una forma sencilla y eficaz de protegernos contra ciertas enfermedades. Entonces, la vacunación va a activar nuestra defensa natural de nuestro organismo. ¿Y para qué? Pues para que éstas puedan resistir a las infecciones. Y al momento de resistir, pues va a hacer que nuestro sistema inmunitario se fortalezca. Entonces, tras vacunarnos nosotros, nuestro cuerpo va a fabricar anticuerpos. Y esto también ocurre cuando nos exponemos a alguna enfermedad. Pero a diferencia de la vacunación, la vacunación va a contener microbios, ya sea bacterias o virus, pero éstas van a estar debilitadas o muertas. La vacunación, la mayoría de la vacunación se da por inyección, otros por ingerir por vía oral o se nebulizan por la nariz. Bien, ¿y por qué es importante vacunarnos? Como sabemos, la vacunación es una manera segura y eficaz de prevenir enfermedades, como ya os dije, pero también ayuda a salvar las vidas, que es lo más importante. Entonces, hoy en la actualidad, contamos con vacunas para protegernos como para el menos 20 enfermedades. ¿Y por qué nosotros nos vacunamos? Porque es una manera de protegernos a nosotros mismos y a los que nos rodean, ya sea tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus tíos, tus primos, tus sobrinos, etc. Entonces, nos vacunamos para protegernos y no expandir la enfermedad más de lo que está. Bien, continuamos hablando sobre la diphtheria. La diphtheria es una enfermedad causada por la bacteria Corinebacterium diphtheriae, os puedo observar ahí. Entonces, esto va a generar una toxina que va a provocar una placa espesa, ya sea blanca o gris, como vamos a poder observar en esta imagen. Pueden observar ahí. ¿Y qué va a hacer eso? Pues como ustedes ven, esto va a obstruir nuestras vías respiratorias y va a impedir que respiremos correctamente. Bien, entonces, vamos a ver. Gracias a la vacunación pudimos erradicar la diphtheria y es por eso que es la importancia de la vacunación. El doctor Abel Salinas, que es jefe de pediatría de clínica internacional, comentó que la vacuna contra la diphtheria es parte del calendario nacional de la vacunación del Perú. Entonces, los niños a partir de dos meses de vida o dos meses de edad ya van a poder vacunarse. Bien, entonces, ¿y es grave la diphtheria? Pues sí es grave, como ya les dije, que esto puede obstruir nuestras vías respiratorias y va a dificultarnos la respiración. Pero además, esto como libera una toxina, va a causar que tengamos problemas cardíacos, una insuficiencia cardíaca y también va a producir problemas en los nervios y también una parálisis que no vamos a poder mover nuestro cuerpo. Bien, entonces, alrededor de uno de cada diez personas van a llegar a morir cuando contraen la diphtheria. Pero en niños menores de cinco años, uno de cada cinco que contraen diphtheria van a llegar a morir y por eso es la importancia de vacunarse y os lo recomiendo mucho porque puede salvarles la vida. Gracias. Eso es todo.